El Consejo Nacional de Autonomías quiere hablar o va a sesionar sobre el tema de lo que es la reactivación económica que es a través del PEDES y lo que es salud, que nos importa mucho que esta cuarta ola en algunos departamentos como Santa Cruz está pegando fuerte. Esperamos la presencia de los nueve gobernadores, esperamos la presencia de los representantes de las autonomías indígenas y las autonomías municipales, no como la autonomía regional del Chaco. Todos han confirmado, exceptuando Santa Cruz. Es a las 10 de la mañana, como habíamos manifestado en la Casa Grande del Pueblo, en el piso 21.